Aquí tengo un pequeño dibujo de Bullseup Bunny, ya que ahora el juego más de moda que está ahora, pues es Poppy Playtime, pero el chapter 2, el capítulo 2. Ahí lo pasé a borrar sin querer, así que lo tuve que hacer de nuevo. Me quedó casi igual. Y no le quise poner fondo, ¿por qué no lo sé? Bueno, bye. No me he encontrado ni a Doggy ni a la Vale. Y por cierto, si es que... Ella, miren. Si no me equivoco, tú eres la Leonora Raya. Tú. Por favor dime si eres tú. Yo sé que sí, porque yo tenía la amiga en Roblox y sé que te llamabas Cutie Baymax. Así que sé que eres tú, pero igual dime. Por favor.